Meditación guiada número 4 Para la paz interior Tómate este tiempo para ti Este descanso interior de paz y sosiego Permite que tu cuerpo se acomode Deja que se acomode a este momento presente A lo que aquí acontece Sin intervenir, sin juzgar Solamente descansa Suelta todo lo que lleves contigo En este momento presente Realiza dos o tres respiraciones profundas Inhala por las fosas nasales Y suelta el aire por la boca Hazlo dos o tres veces sin prisa Deja que este momento Te inunde de calma Escucha el ir y venir de tu respiración Sucediendo de forma espontánea A través de las fosas nasales Nota la suavidad El ritmo lento y acompasado del aire Entrando y saliendo Afloja los músculos de tu cuerpo Deja que se ablande Que se amolde A donde está A esta paz que te va acariciando Y va profundizando en todo tu ser Observa las sensaciones de tu cuerpo El movimiento del abdomen al respirar El contacto de tu cuerpo Con la base de que lo sostiene Una silla si estás sentado La cama si estás tumbado Etc. Y reposa completamente tu cuerpo ahí Soltando cualquier carga Vaciándote Y deshaciéndote en cada exhalación Para volver a llenarte En cada inhalación de vida y de paz Si lo deseas Lleva una mano al corazón Para conectar con tu centro Y así con el calor de tu mano Llevar energía de paz sanadora A tu corazón Siente al tomar el aire Como tu corazón se inunda de paz Imagina que el sonido del aire Pronuncia la palabra paz Al inspirar y al expirar Escúchalo Repite mentalmente si lo deseas La palabra paz al inspirar Y paz al expirar Así todo tu ser Se inunda de esta vibración Abrigándote en un manto De cálido sosiego Paz al inhalar Paz al exhalar Respira la paz Respira la paz de la cual Tu corazón se llena suave Y profundamente Una paz Que recoges del manantial Inagotable de tu ser Descansa Déjate llevar por este instante Saborea tu paz interior Tu ser se va sanando Y serenando Descansa Déjate ser Expándete En esta paz Sin límites En esta paz Segunda de tu ser Gracias.